Supuestamente el conductor de la camioneta Hilux color gris placa M286751 circulaba bajo los efectos del alcohol, atropellando mortalmente al peatón Francisco Heradio Valle Alvarado, originario del municipio de Teustepe. El suceso ocurrió en el kilómetro 66 carretera Managua-El Rama, en la comunidad La Cruz del municipio de Teustepe, donde el automotor conducido por Evenor Marquero, originario de Managua, el cual supuestamente conducía con alta velocidad en una zona poblada. Los habitantes de la comunidad La Cruz llamaron a la Policía Nacional, la cual se hizo presente para realizar las debidas investigaciones y darle persecución al conductor, que al darse cuenta del incidente se dio a la fuga, pero el rápido actual de la policía logró la captura del sujeto. Desde el departamento de Boaco Paracrónica TN8, les informó César Almendares.